Telenovela es un mega fracaso, te diremos cuál. Efectivamente, en este momento hay una telenovela que no está teniendo resultados tan positivos en la cadena Telemundo. Se estrenó apenas el pasado lunes. Te voy a contar exactamente cuáles son los números y el comportamiento que ha tenido con audiencia apenas haber iniciado. Estamos hablando de la segunda temporada de Enemigo Íntimo. Es una producción de Telemundo que debutó el primer día, el lunes, con 964 mil espectadores. Esto es muy bajo, considerando que particularmente casi siempre los ratings más altos serán en un inicio y posteriormente tienden a bajar un poquito. A lo mejor luego se recuperan, pero si desde el principio tú ya bajaste, o sea, desde el principio tú ya no estás alto como se esperaba. Lo que esperaba la cadena Telemundo, ahí estamos en problemas. Eso fue el primer día. El segundo día bajó hasta 826 mil espectadores. Más de 100 mil personas dejaron de ver el producto. En miércoles subió a 904 mil. Inestable. Y el jueves volvió a bajar, pero más de lo que había bajado originalmente el martes. Bajó a 815 mil espectadores. Muy malos números para iniciar en la primera semana de Enemigo Íntimo. Producción que protagoniza Fernanda Castillo. Y aquí hay una cosa. Las producciones pueden o no funcionar, pero eso no tiene nada que ver con la calidad del producto. ¿A qué voy? Porque mucha gente dice, no, pero es que a mí me gusta. Perfecto. A lo mejor igual a ti te gusta, pero que es de calidad. Porque la producción es bastante buena. Lo que ocurre es que tal vez no se hizo la promoción de vida, está programada mal, o no hacen clic con la audiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Hay tantos factores por los cuales una telenovela puede o no funcionar en la televisión. Enemigo Íntimo, bueno, pues se hizo una segunda temporada, pues creyendo que iba a ser un súper éxito. Honestamente, yo creo que era una producción que no ameritaba una segunda parte. A mí me parece que cuando se hacen segundas partes es cuando se es muy exitoso. O sea, cuando es un señor de los cielos que está rompiendo récord, o hasta la misma Reina del Sur que se hizo muchos años después. Pero cuando es un producto bastante mediano en su audiencia, yo no le veo tanto el sentido de hacer una segunda parte. Ese es mi punto de vista. No sé, ¿tú qué opinas? ¿Ya viste Enemigo Íntimo? Deja un comentario, suscríbete a este canal, y al ratito subimos más información de espectáculos. No te desconectes. No te desconectes. No te desconectes. No! No!